Se completaría. Ustedes dirán que esto es una locura y que es difícil, pero lo vamos a hacer por ese bien. De pronto han escuchado ustedes que hay gente que anda por las redes sociales hablando mal del Padre Darío y hablando mal del Obispo. A ver, son gente desinformada. Primero, Don Félix y la Junta anterior, bueno, los que eran cercanos al Padre Darío, ellos mismos me informaron. El carro viejo lo vendieron en 17 millones. La Curia entregó 20. Ya tenemos 21, por eso. Pero hay gente que le gusta causar, colocar parches, esto, pasquines, para causar división, horror, terror. Y pues yo realmente no me presto para eso. Lo único que les digo es que yo quiero seguir trabajando mientras Dios y mi Obispo me tenga acá. A los que hacen eso, que se informen bien. Porque el Obispo jamás, jamás, óigase bien, mi Obispo, no porque sea mi Obispo, ni porque yo sea sacerdote. Porque ahí escribieron que yo tapaba, ayudaba a tapar, ayudaba. Bueno, ojalá no se les paralice la lengua a los que hablan así. Lo cierto es que mi Obispo buscaba un bien mayor para la parroquia. Que los carros estuvieran al nombre del párroco para que los cuidara, porque había mucho desorden. Y el sobrino del párroco despedazaba el carro. Y después el pueblo tenía que pagar. Entonces era para eso. Para que el párroco aprendiera que si dañaba el carro, por allá, paseando en otro lado, no, visitando a un enfermo, pues que respondiera por el carro. Por eso fue que los pasaron. Y por eso fue ahora el problema que, bueno, que algunos están incómodos. Bueno, repito. Con mucho respeto les digo a, no sé quiénes serán los que están escribiendo eso. Lo cierto es que el 30 son las confirmaciones. Y me parece de mal gusto que sigan sembrando terrorismo psicológico, cibernético, bueno, a través de las redes sociales, diciendo cosas terribles. Yo sé que son, por ahí un grupo, me imagino que son 3, 2 o 5, o bueno, que sean 10. Pero dicen una afirmación terrible. Una afirmación, ¿cómo se llama? Eh, terrorífica, dicen, la comunidad sanmiguelense. Y decir que la comunidad es mucho. Porque yo no he visto a nadie aquí en San Miguel de Sema, maldiciendo o renegando contra el padre Darío, ni menos contra el obispo. ¿Quiénes son los que se ocultan a través de unas redes sociales y hablan esas cosas? Son los enemigos de la iglesia. Esos no son amigos, porque si fueran amigos, darían la cara. Dirían, necesitamos una audiencia con el obispo, queremos saber qué pasó con el carro. Claro, la gente valiente, la gente de carácter, la gente inteligente, sabia, hace eso.